Se nos viene la gran fiesta de Chile y por eso, como somos buenos anfitriones, esperamos tener muchos invitados. Ahora veremos cortes económicos y cómo prepararlos para lucirnos y que nos digan, ¡está buena la carne! En la carnicería Yumbo puedes encontrar sobrecostilla, guachalomo, punta paleta, entre muchos otros cortes más. Sobrecostilla, carne de cocción más larga, de alrededor de una hora o un poco más. Guachalomo, que se puede cocinar mucho más rápido y puede ser casi para picotear. Y la punta paleta es la que vamos a preparar ahora. Si se fijan, por este lado tenemos grasa y tenemos este nervio acá. Hay que sacarlo sí o sí o pedirse al carnicero que se lo saque. Una razón súper simple, no aporta sabor y al momento de entrar a la parrilla esto se enrosca. Yo recomiendo un corte rápido de hacer. Vamos a la parrilla. Ya, la punta paleta ya está en la parrilla, mientras vamos a hacer un costillar de chancho o de cerdo, como ustedes quieran. Importante, si está congelado, déjenlo en la parte de abajo del refrigerador desde el día anterior y después lo sacan tranquilamente y lo cocinan. En este caso lo vamos a marinar. ¿Con qué? Un poco de miel. Mostaza. En este caso es mostaza de grano o antigua. Un poco de cerveza. Un poco de merken. Y le vamos a agregar sal al último. Esto se lo vamos a agregar acá y le vamos haciendo cariño para que toda la carne vaya tomando el sabor. Mínimo media hora el adobo. ¿Cuándo dar vuelta la carne? Cuando empiecen a aparecer las pintitas de sangre. El costillar a la parrilla. Siempre por el lado del hueso, hacia abajo el costillar. La carne está buena si la compramos en Jumbo. ¡Gracias!